¡Qué onda! Recorriendo las calles de Mar del Plata, también estamos en uno de los talleres de chapa y pintura. Estuvimos con Hernán Palomeque, para ver un poquito cómo se está presentando la actividad en los talleres. Bueno, el gusto de estar ahora con un amigo, con Hernán Palomeque. ¿Cómo andas, Hernán? Bien, gracias. ¿Bien? Acá estamos. Trabajando mucho. Con bastante trabajo. Mirá vos. Y bueno, en realidad lo podemos constatar a través de las imágenes, trabajando con vehículos particulares y con compañía de seguro. Continuamente con compañía de seguro y también particulares. Bien. Bueno, se puede decir que hoy para hacer un trabajo de chapa y pintura, lo primero que hay que hacer es venir y pedir el presupuesto. Correcto. Se acerca del lugar, nosotros verificamos el vehículo, hacemos el presupuesto y después, si es por compañía de seguro, después nos ponemos en contacto con la compañía, mismo con los inspectores, para solucionarle todo tipo de problemas que tenga la gente. Perfecto. ¿Y el tema de los presupuestos, qué costo tienen? No, no, no. Yo no los cobro. A no ser que sean presupuestos como compañía que muchas veces son complicadas de trabajar por falta de pago, pero no, no. Por lo general no cobro el presupuesto. Bien. Bueno, hoy tenemos abarrotado el taller y también todo lo que es la parte de pintura, que es la parte de atrás, ¿no? Donde está la cabina. Correcto. En la parte de la trasera tenemos toda la parte de la cabina de pintado, todo eso. Bien. ¿Está trabajando con laboratorio de color también? Exacto. Tenemos un laboratorio de color, bien se prepara acá, ¿no? Contamos con una foto que se le saca al vehículo para los colores complicados. Perfecto. Es decir que siempre queda igual. Exacto. Correcto. Con el sistema de computarización que nosotros tenemos queda correcto. Más de una vez puede ser que haya el auto haya sido repintado y bien lo mejoramos. Bien. El color, gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema. Ahora, Hernán, me parece que lo más complicado para cuando uno trae el auto es decir, bueno, yo dejé el auto en esta yercha de pintura, lo dejé en Mónaco, no voy a tener ningún tipo de problema, pero los repuestos, ¿cómo consigo esa óptica que necesito? ¿Cómo consigo ese acrílico, esa parrilla? Yo me tengo que despreocupar de eso. Correcto. Nosotros nos manejamos, inclusive con un médico, en casa de repuestos de Buenos Aires. Si bien no la conseguimos acá en Maratlata, nos manejamos por expreso y directamente a casa de Buenos Aires. Bien. ¿Eso hace que dentro de uno o dos días esté el repuesto acá? Sí, sí. A más tardar tres días es lo que más nos tardaron en la parte de repuestos. ¿Estás consiguiendo todos los repuestos o tienen algunos problemitas? En algunos casos estamos teniendo algunos tipos de problemas, pero no pasa, no supera los tres días y eso. A la vez se consigue igual. Exacto, exacto. Lo que sí es, muchas veces lo que nos pasa es que como la compañía de seguro pide los repuestos y nosotros ya ahí ya no nos metemos, de humor a lo mejor un poquito más, pero estamos encima de lo que es la casa de repuestos. Bueno, eso es fantástico. Hernán, vamos a recordar, ¿cómo nos comunicamos con vos para pedir un turno? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados acá en la calle San Martín 5930 entre Juncal y Malvinas. Y el teléfono es 478-9982. Bien. ¿Estás trabajando con vehículos nacionales importados? Con vehículos nacionales importados, exacto. Bien. ¿Tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito hasta tres pagos nada más. Bien. Bueno, pero me estás dando una posibilidad, a ver, de hacer una reparación en tres pagos que de otra manera muchas veces sería imposible. Exacto. Lo que pasa es que antes no teníamos hasta seis pagos. Bien. ¿No? Pero con el tema que hoy en día se está viviendo, lamentablemente lo tuvimos que cortar a tres pagos. Hoy en día tres pagos es bueno, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Exacto. Exacto. Por más como se vive y en los costos de los materiales de los vehículos. Perfecto. Hernán Palome que con nosotros. Hernán, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos.